A SHAKIRA, EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS. ¿POR QUÉ? MEDIOS DE PRENSA ASEGURAN QUE LA FISCALÍA ESPAÑOLA PLANEA LLEVAR A LOS JUSGADOS A LA CANTANTE BAJO ACUSACIONES DE QUE DEFRAUDÓ 10 MILLONES DE EUROS EN IMPUESTOS EN 2012 Y 2014. LA COLOMBIANA YA TIENE UN EQUIPO DE ABOGADOS QUE LA DEFIENDEN. Y AL PARECER, LA SITUACIÓN DE LA INTÉRPRETE SE COMPLICA. YO NO PIENSO SER SEGUNDA OPCIÓN DE NADIE Y ESO LO DIGO POR TI.